Con más de 25 años dedicados a esta hermosa profesión, el escultor y pintor Cruz Villalobos Ríos, originario de la comunidad de El Ciruelar, municipio de Atoyac, ha plasmado su creatividad en grandes obras de arte. Su línea principal se centra en la fauna y flora de la región, y sus esculturas y pinturas han dejado huella tanto en su municipio como fuera de México. Villalobos Ríos trabaja con diversos materiales como fibra de vidrio, yeso, cemento y tallado de madera, además de reciclaje. Sus creaciones adornan espacios públicos, entradas de comunidades, escuelas y negocios privados, contribuyendo al embellecimiento y la identidad cultural. Ahorita se está viendo aquí en el municipio con las cuales estamos trabajando, ya le estamos agregando a lo que son las letras, parador, agregamos esculturas de animales a cada una, representando aquí a la fauna de Atoyac. Es parte de lo que nos representa aquí en el ayuntamiento y es el mensaje que queramos dar, pues, y que la gente conozca lo que tenemos aquí, la belleza natural, tanto el café como la flora y la fauna. Ya hay personas que me han encargado trabajos porque les ha gustado y ven que es un atractivo para su negocio. Este, mi línea de trabajo es la flora y la fauna. Y es lo que, con lo que he destacado, pero en sí, pues, soy artista plástico y trabajo de todo. Pues yo he trabajado desde fibra de vidrio, y eso, cemento, madera, lo que es el tallado, este, infinidades de materiales. También trato de trabajar el reciclado, materiales que si los aventamos, pues contaminan. En cambio, yo, si los empleamos para hacer algo decorativo, pues ayudamos hasta el medio ambiente. El escultor ha creado un busto del general Silvestre Castro, originario también del Ciruelar. Este busto será inaugurado en las próximas clausuras de cursos, junto con una pintura realizada por el propio artista. Su compromiso con la comunidad y su formación en la escuela local lo han impulsado a destacar como un gran escultor. Es el general Silvestre Castro, que nos representa aquí al poblado del Ciruelar. Él es nativo de aquí, él nació aquí y vivió en la época revolucionaria. Y tenemos la escuela que lleva el nombre así, y por eso se le está haciendo su gusto. Yo me base a su biografía y a imágenes que encontré en internet. Ya la tenemos lista, ya nada más es de que se monte sobre su base y se inaugure. Es relevante mencionar que Villalobos Ríos es el primer escultor en crear obras propias para el municipio, ya que las demás esculturas existentes fueron realizadas en otros estados. Ahorita sí es local. Yo ya lo hacía desde hace años, ya tengo más de 25 años trabajando en la pintura y la escultura, y yo ya lo había trabajado en otras entidades. Pues traemos algunos proyectos con el ayuntamiento, con la presidenta Clara, con los cuales se van a trabajar esculturas, y todo va a ser relacionado con la fauna del municipio, lo que hay aquí en la sierra. El artista resaltó la importancia de que cada espacio o comunidad cuente con una escultura que refleje su identidad y cultura. Sí, tengo algunos alumnos que vienen y participan en los cursos, y pues ya estando aquí hago la invitación para quien guste aprender. Hay mucha gente con talento, solamente falta animarlos y enseñarles que el arte es algo que nos ayuda mucho. Pues que cuidemos, porque lo hacemos para embellecer nuestro municipio y para ayudar a que se acerque gente de fuera. Eso ayuda a la economía del municipio. Que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Cómo olvidar su pelo, cómo olvidar su aroma, Si hoy conservo en mis labios, el sabor de su boca, Cada día que pase, con un libro en la mano, Gritaré su nombre, como en aquel verano. Con imágenes de Francisco Hernández para CN6 Noticias informó Servando Mejín. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de lunes a viernes.